El Día Ven que me olvides, alma mía No sé si existirás en mi penar Al verme solo triste y olvidado Mi vida daría yo arrancar Mi vida daría yo arrancar Hay cosas que se reciben con resignación Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nada que calme este dolor No hay nada que calme este dolor Fuiste tú todo mi ser Mi amor, todo te lo entregué El amor que te profeso Es el más puro mujer Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Fuiste tú todo mi ser Mi amor, todo mi amor Mi amor, todo te lo entregué Mi amor, todo te lo entregué El amor que te profeso Es el más puro mujer Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Si los lados que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser